Buenas tardes, Cristian, buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristian, buenas tardes, ¿cómo me les va? Buenas tardes, profesor, compañeros. Bueno, está ingresando Madeleine, entonces vamos a comenzar. ¿Cómo les fue con la actividad que tenían con respecto a los ejemplos que estábamos trabajando el día de ayer? Lice, ¿tú ya pasaste con respecto a esos ejemplos? ¿Ya pasaste? ¿O quedamos contigo, Lice? Eh, profe, faltaba yo también. Creo que Madeleine contigo ya pasamos, ¿cierto, Madeleine? No, profe, ya no he pasado. ¿Derli? ¿Ya pasamos contigo? Sí, señor, yo ya pasé ayer con la segunda. Ok, Gilbert. Sí, señor, yo ya pasé. Igualmente a Cristian, ¿no? No, señor, todavía no. Ah, ok, 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 listo. Vale. Bueno, necesitamos apurarle porque pues tenemos un tema que abordar y avanzar en el temario. Bueno, hoy tuvimos una reunión con todos los profesores de la universidad, con los directivos, con rectoría, para decir de que se va a iniciar una alternancia en el siguiente módulo. El siguiente módulo comienza el 9 de noviembre. Entonces, digamos que este módulo lo terminamos así, virtualmente, y el siguiente, a partir del 9 de noviembre, se comienza un módulo, pero con alternancia. Quiere decir que esta alternancia la vamos a tener nosotros dos días presenciales, viendo la universidad, y tres días virtuales. Al parecer, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación estuvo visitando las instalaciones y todos los protocolos que exigen para la pandemia, para poder acceder a esta alternancia, a esta condición de alternancia. Entonces, eso fue lo que nos dijo el señor rector, y no lo dijo también uno de los dueños, de los soldadores, el señor Alex. Entonces, eso les quería comentar porque, pues, en cierta manera también es importante que ustedes lo sepan, que a partir del 9 de noviembre existe la alternancia dos días presenciales y tres días virtuales. Entonces, con todos los protocolos, debe ser que entonces se está cumpliendo con toda una serie de requisitos que plantea la Secretaría de Salud con la Secretaría de Educación. Entonces, eso ya está prácticamente aprobado y específicamente la reunión fue para comentarnos eso. Pues, lógicamente, se hicieron muchas preguntas con respecto a la presencia, a los estudiantes presenciales, estudiantes que tienen ciertas condiciones porque viven con personas mayores de 65 años. Entonces, entonces, el riesgo que se incrementa cuando uno viene de la casa. Pero dicen que, pues, lógicamente que las cosas han ido, pues, evolucionando positivamente con respecto a la pandemia y que igual se va a hacer esa alternancia. Entonces, nos piden el favor de que les comentáramos para que ustedes supieran que a partir del siguiente módulo que comienza el 9 de noviembre se comienza esa alternativa de la alternancia. ¿Tienes alguna pregunta? A ver si de pronto se las puedo responder. Sí, profe. Bueno, profe, lo que pasa es que yo hasta esta semana logré cuadrar con el trabajo el tema del horario y digamos que logré que me lo cambiaran para salir a las 6 de la tarde. Es decir, yo desde el lunes me salgo de turno a las 6 de la tarde y me conecto a su clase sin ningún inconveniente. Supongo yo que en su clase la vamos a terminar normal bajo los parámetros de la virtualidad. Ahí no habría ningún inconveniente. Sin embargo, para el siguiente módulo, donde yo ya tendría que ir dos veces por semana de manera física, saliendo yo a las 6 de la tarde de mi turno laboral, pues me queda básicamente imposible llegar a la siguiente clase en su momento a las 6 de la tarde. Bajo ese escenario, pues yo sé que de pronto, o sea, obviamente es una asignatura futura, obviamente no es su clase, obviamente todavía pues están en validaciones pues muchos aspectos en cuanto a ese tema. Pero sí, claro, pero sí, discúlpame, Cristian, sí podría decirte que una de las cosas que se habló precisamente fue eso, de que los cambios en los horarios se han venido modificando precisamente por la pandemia, que han venido como generando pues esas adaptaciones. Creo que lo que se está planteando es que se puedan grabar, que se puedan grabar, digamos, las sesiones presenciales para que los estudiantes que no alcancen a llegar las puedan acceder desde la virtualidad, así como lo hacemos con esta plataforma Zoom. Eso sería una alternativa, pero una de las cosas que se comentan, pues ustedes saben de que priorifica las evaluaciones que se hacen han sido virtuales y entonces lo que quiere la universidad es retomar, retomar parciales presenciales. Entonces, me parece que uno de los días en que se va a ir a la universidad son días para hacer los parciales presenciales. No se van a hacer parciales virtuales ni dejar trabajos, no, solamente se van a hacer parciales presenciales. Eso fue lo que en la última se comentó allá en la reunión de las dos de la tarde. Entonces, esa inquietud crisis que se tiene, pues la presentaron también algunos docentes que inclusive están trabajando con otras actividades virtualmente o están en otros espacios distantes a la universidad. Entonces, llegar a las seis de la tarde es complicado. ¿Por qué? Pues porque la idea es que no se salga tarde de la universidad, porque esa es la otra, ¿no? Pues de que la situación en cuanto a seguridad, pues tampoco es que estemos muy bien. Pero eso es lo que plantea la universidad, ¿no? De que se presente ese tipo de acompañamiento de parte de nosotros a la defensa en la presencialidad y, lógicamente, tendrían que asistir los estudiantes. En último, a que ustedes son la razón de ser de las universidades, ¿no? Si ustedes no asistiesen, pues no existiría absolutamente ningún profesor ni nada por el estilo, ni siquiera en las universidades. Entonces, es muy importante que ustedes todos tengan la posibilidad de ahondar en esas preguntas para que les den la solución a la respuesta, ¿sí? Para que se den respuestas que sean realmente válidas y que sean significativas para ustedes y que les permitan aclarar, como le pasa a Cristian, que acabó de cambiar horario para facilitar su vida laboral, pero que con esa situación cambia alguna cosa. Y es cierto que como que la pandemia se ha mejorado, pero en otros momentos aparece que no. Entonces, realmente estamos como que en esa incertidumbre, si o si no, con respecto a la pandemia. Pero lo que sí se ha dado es que otras universidades, otros colegios privados, los del distrito si no, pero los colegios privados y las universidades algunas, en buena cantidad, han empezado a trabajar con la enfermedad. Entonces, ellos quieren estar a la vanguardia de esa nueva forma de entrar a la educación con la alternancia. Eso es como algo que yo quería comentarles para que ustedes no nos vayan a coger desindicados y lo sepan. Entonces, es bueno que vayan indagando con respecto a eso. Creo que una pregunta al final para cerrar, digamos, este tema y no abarcar más tiempo de la clase. ¿Yo con quién podría comunicarme de manera directa? Yo pensaría con el director del programa, Cristian. No sé si con Claudia, que nos dio Altamar. Creo que es Claudia Altamar. Creo que es la persona encargada de este técnico de gestión de talento humano. Sí, de auxiliar de talento humano, entonces, sería que hablaras con ella. Tendría que mantenerla en contacto, por chat, por él. Sí, tendrías que comunicarse a la universidad si de pronto puedes pescarla por allá. No sé si ella está yendo. Esa es la otra, ¿no? Pues, como este módulo ahorita la vamos a terminar virtual, pues, digamos, la atención, aunque yo sé que hay días que la universidad está atendiendo presencial, entonces, podría que de pronto llamar a Cristian para que se puedan contactar con ella para ese tema, ¿no? Porque, pues, hubo mucha gente que no estuvo de acuerdo, pues, nosotros no se dijo nada, pero igual es lo que hay que asumir, según lo que yo comprendí, en la universidad, ¿no? De acuerdo, profesor. De acuerdo, profesor. Como que irlos adaptando a eso, es lo que de pronto, de los dueños de la universidad, de los fundadores, se está planteando eso. ¿Listo? Bueno, profesor, gracias. Ok, Cristian. Bueno, entonces, comencemos contigo, Madeleine, por favor, en los ejemplos que estábamos trabajando ayer, por favor. Rápidamente, por favor. Listo, entonces, en castigo positivo puse, en la empresa siempre hay tres personas que llegan tarde. El jefe los manda a un curso de puntualidad, ese sería el castigo positivo. El castigo negativo es el jefe. Sigue. Bueno, el castigo negativo sería el jefe de que sus empleados siguen llegando tarde, así que los llama y les avisa que pueden pasar, que puede pasar si siguen llegando tarde, que puede, pues, haber el despido o les puede bajar el salario. Ese no lo entendió usted. Y el refuerzo continuo puse en la empresa por cada empleado. Ese no lo comprendí bien del que tú acabaste de mencionar. ¿El castigo negativo? Sí. Pues, sí, repetir. El jefe ve que sus trabajadores aún así siguen llegando tarde, así que los llama y les avisa que puede pasar si siguen llegando tarde. ¿Y el castigo cuál sería? Pues que ahí les puede bajar el salario o en el cierto caso, pues, los puede despedir. Recuerden, por favor, que tanto el refuerzo positivo como el refuerzo negativo, lo que pretende es aumentar un comportamiento. Recuerden, el refuerzo negativo, lo que pretende, tú estás mencionando el castigo positivo y el castigo negativo, ¿cierto, Madeleine? Sí, señor. Ok. Ambos son para disminuir un comportamiento. Entonces, el castigo positivo, pues, lógicamente es adicionar cosas negativas o entregar cosas negativas. Y en el castigo negativo sería retrasar cosas buenas para disminuir un comportamiento. Por eso no entiendo mucho el castigo negativo tuyo. ¿Me lo puedes repetir, por favor? El jefe ve que sus trabajadores aún así siguen llegando tarde, así que los llama y les avisa que puede pasar si siguen llegando tarde. Lo que tú pretendes es de que, bueno, el jefe se da cuenta de que quiere disminuir la llegada tarde al trabajo. Digamos que eso es lo que quiere disminuir, eso es lo que quiere disminuir. Pero si tú estás hablando de que lo llamas para decirle, de que lo puede sancionar, entonces no sería castigo negativo. Porque recuerda, el castigo negativo retraso cosas buenas. Además, yo le iba a dar a usted, al trabajador le iba a dar una bonificación, o le vengo dando una bonificación. Pero como usted sigue llegando tarde, que es lo que yo quiero corregir, entonces lo que yo voy a hacer es no entregarle esa bonificación. Por eso se habla de que el castigo negativo lo que hace es retrasar cosas buenas, o sea, demorar cosas buenas. Una vez usted le demuestre a mí que está disminuyendo la impuntualidad, vuelvo y le entrego su bonificación. Pero cuando tú estás diciendo, Madeleine, de que lo que le llama, le dice, vea, esto es lo que a usted le puede pasar, le estás comentando que lo vas a sancionar, ¿sí? Pero no le estás dando la alternativa de que cambie este comportamiento para que yo le dé algo bueno. Bueno, vuelvo y repito, el castigo negativo retrasa cosas buenas, agradables, o sea, yo lo que hago es dejar de reforzar, dejar de premiar. Me estoy dando cuenta que él está disminuyendo la conducta negativa, la conducta de la impuntualidad, entonces vuelvo y le doy su premio, vuelvo y le doy su refuerzo, su recompensa. Entonces, ahí ya estaríamos levantando el castigo negativo. En el castigo positivo, en el castigo positivo, pues ahí puse, pues ahí puse, en la empresa siempre hay tres personas que llegan tarde, el jefe pues los manda a un curso de puntualidad. En el curso de puntualidad. ¿El curso sería un castigo? Sí, pues yo opino que sí, porque pues, o sea, no tendrían que ir al trabajo, y pues no se les va a dar la remuneración. Ah, más bien sería por ese lado, o sea, digamos, lo sanciono tres días, ¿sí? El castigo positivo es lo que es agregar cosas malas, o sea, le voy a, lo voy a sancionar tres días, eso es algo malo, ¿sí? Y lógicamente esos tres días que se los sanciono, esos días se les cuentan del salario, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que disminuya la conducta a llegar tarde. Entonces, ahí sí estaríamos hablando del castigo positivo. Recuerden, castigo positivo y castigo negativo lo que intentan es disminuir un comportamiento. Refuerzo positivo y refuerzo negativo intenta aumentar un comportamiento, ¿sí? No importa que el refuerzo sea negativo, ¿sí? Entonces, el refuerzo negativo, el refuerzo negativo lo que hace es retrasar cosas malas para aumentar un comportamiento, ¿sí? Entonces, usted demuéstreme que está cumpliendo con su puntualidad y entonces yo no le digo que salga tarde de la empresa, ¿sí? Por eso se dice que el refuerzo negativo es retrasar cosas malas, retrasar cosas malas. Bueno, ¿qué otra cosa, Madre? Bueno, y después sigue el refuerzo continuo. En la empresa, por cada empleado que cumpla con las ventas, será premiado con mediodía de descanso. O sea, tendrán mediodía para descansar. Refuerzo negativo. Si el trabajador llega tarde, saldrá una hora más tarde del horario habitual. Ok. Eh, refuerzo positivo. No, espérate, espérate un poco. Eh, el refuerzo negativo, ¿cuál le colocaste? Si el trabajador llega tarde, saldrá una hora más tarde del horario habitual. Eso sería, eso sería un castigo positivo. El refuerzo negativo, como que lo estaba explicando ahorita, el refuerzo negativo es retrasar cosas malas, ¿sí? Para aumentar un comportamiento. Entonces, en este ejemplo lo que se plantea es de que la persona, en este caso, aumente la puntualidad y entonces yo ya no lo voy a dejar, ya no va a tener que quedarse hasta tarde. Pero eso es retrasar cosas malas. Lo que tú estás mencionando me suena más como un castigo positivo. Tienes que revisar bien los conceptos, Madeleine, por favor, porque estás haciendo algo confundido. Bueno, ¿qué otra cosa, Madeleine? Bueno, y en refuerzo positivo, puse, si el trabajador llega a los seis días de la semana temprano, se le dará dos horas para llegar más tarde. Si lo que se está pretendiendo es que no llegue tarde, entonces le está reforzando llegando tarde, ¿sí? O sea, se le darán, sí, como esas dos horas, como para que él pueda llegar. No, porque estaríamos siendo como ambivalentes un poco en la conducta que yo quiero que tenga. Yo lo que puedo decir es, si usted me llega a estos cinco días de la semana temprano, entonces le voy a dar un día entero de descanso, ¿sí? Pero no le voy a decir, venga, mañana le permito que llegue dos horas tarde. No, pues como que no habría coherencia con respecto a lo que yo quiero que pase. Lo estoy acostumbrando a que llegue temprano, si luego lo prende llegando tarde, no sería como viable. En cambio, si yo le digo, si usted, aquí, es un tiro, para que yo le diga a usted un día de descanso, para que usted no venga el siguiente viernes de la semana entrante, de lunes a viernes usted tiene que llegarme puntual. Ese sería el refuerzo positivo. Pero si de esos cinco días usted me llegó diez minutos tarde, se perdió el premio. No, es únicamente cuando usted me llega a los cinco días, a ver, temprano, de donde se abierta. Ok, profe, entonces de pronto me confundí ahí. Claro, claro. Bueno, ¿trabajaste los programas de reforzamiento? ¿Intérvalo variable, intervalo fijo, razón fija, razón variable, refuerzo continuo? ¿Lo trabajaste o no? ¿Va a leer? Creo que no. Estamos contigo, Lizeth. Bueno, profe, yo estoy, mejor dicho, muchísimo, muchísimo confundida, pero hice los ejemplos que sé. O sea, no sé si estoy de acuerdo o no con eso. Bueno, vamos a empezar. Puse uno, razón variable, la salida temprano del trabajador, digamos en esos cuando ponen paros y que tiene que salir temprano. Es una, una, una acción que va a suceder, pero no se sabe cuándo exactamente. Pero, 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 ¿cuál es el, el que estás planteando? Cuéntame. Razón variable. Acuérdate que los programas de razón fija y razón variable están asociados con las conductas e intervalo fijo, intervalo variable está asociado con el tiempo. Ah, con las razones variables y razones fijas, ¿con quién se están asociadas, profe? Razón fija, razón variable con el número de respuestas. Razón variable, perdón, el intervalo fijo, intervalo variable está asociado con el tiempo. Ok, listo. A ver, te escucho. Puse la otra, razón fija, las ventas a mayor tasa de ventas, mayor pago. Otra vez, otra vez. En razón fija, en cuanto a las ventas, a mayor tasa de ventas, mayor pago. O sea, esa razón, esa razón. Fija. Pero, ¿cuál es el, cuál es el, si tú dices fija, tienes que decir el número de ventas que tiene que tener el, el, el vendedor? O sea, ¿algo específico? Claro, si tú digo, si digo, mire, necesito que me venda 20 motocicletas y le doy un, y se gana usted el premio. Yo llego y le digo, vendí 19, no, yo le dije a usted 20. Por eso se habla de, por eso se habla de razón fija, 20. Listo. Sigue, por favor. Puse, intervalo, intervalo variable. El pago de los empleados no es estable en las fechas de pago. A muchas personas les pagan fijo, fijo el primero. Hay otras personas que les pagan el 2, el 31. O sea, es muy variable. No la comprendí mucho. O sea, el pago de los empleados no es estable. Es que eso es lo que no entiendo, cuando tú hablas de que el pago de los empleados no es estable, ¿a qué te refieres con eso? Por lo menos, ¿cuándo se paga quincenal? Hay muchas empresas que no pagan el mismo 15, sino pagan el 16 o el 17. Se exceden del, 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 del pago. Sí. A eso es lo que me refiero. Pero no me cuadra. No me cuadra, por eso no lo comprendo. Vuelve y explícanelo, por favor. El empleado José le pagan quincenal, pero entonces no siempre le pagan el día 15, sino le pagaron el día 16, pagaron el día 17, le pagaron el día 31 o le pagaron el día primero. No le pagaron el día 15 en específico y no le pagaron el día 31 que deberían pagarle. Es que lo que no entiendo es porque... A él no le tienen una fecha en específica de pago, ni el 15 ni el 31, le pagan días después. Pero eso no es por el comportamiento de él, sino por políticas empresariales, digo yo. Sí, pero sí es un ejemplo que puede dar con la variable intervalo. Ese es un programa de intervalo fijo o variable. O sea, quiero que... Intervalo variable. Intervalo variable. Sí, señor. Ok. El intervalo variable nos dice que nosotros tenemos la posibilidad de premiar, digámoslo, a la persona cada tres días, cada seis días, cada dos días. O sea, yo como jefe estoy manejando el premio como tal, pero entonces yo lo estoy manejando de esta manera. ¿Cómo lo estás manejando tú con la parte empresarial? ¿Cómo? Es que eso es lo que no me cuadra. No me cuadra el hecho de que tú, que la empresa simplemente tenga la política de que paga quincenal. Lo que pasa es que se demora, lo que pasa es que la empresa está siendo incumplida. Eso es lo que hace es desmotivar al trabajador. Eso no le genera ningún tipo de beneficio. ¿Sí me hago entender, Lisette? Sí, sí, señor. ¿Pero esa sí sería una variable? No. O sea, que no le pagan en una fecha en específica o ya se va a otro lado. Ya se va a otro lado porque está totalmente, es totalmente diferente a las conductas que emite la... Mejor dicho, si el trabajador se porta bien, igual le van a pagar tarde. Si se porta mal, igual le van a pagar tarde. O sea, y eso en vez de generar una identidad con la empresa, un reconocimiento de la empresa, lo que se está generando es incomodidad. Entonces, no funcionaría porque ahí no se está trabajando realmente un programa de intervalo variable. El intervalo variable, el intervalo variable lo que pretende explicar es que yo lo que hago es manejar... A ver cómo te lo explico. El intervalo variable lo que yo trato es de que estoy manejando, como es un programa de reforzamiento, ese intervalo variable lo que me dice a mí es que el tiempo que pasa entre dos reforzadores es variado. Por ejemplo, cada cinco segundos o cada cinco días en promedio es reforzado o el premio está disponible. Eso es lo que nos dice el intervalo variable. Pero en el ejemplo que tú estás diciendo es totalmente aparte porque es el incumplimiento de la empresa lo que está fallando allí. Y no sé si me hago entender. Profe, ¿me regaló un ejemplo de este intervalo variable? Claro, el intervalo variable podría ser que yo, como estamos manejando el tiempo, entonces independientemente si trabaja o no, podría ser yo lo refuerzo hoy y volver a tener la conducta dentro de una semana, pero igual yo lo refuerzo nuevamente pasado mañana. El intervalo variable, yo soy el que maneja los refuerzos. Ese programa de intervalo, los reforzadores son al azar, ¿sí? Se dan de una manera diferente con respecto a lo que la empresa quiere que la persona mantenga. La calidad, por ejemplo, del trabajador, del trabajo, del empleado, esa calidad del producto que genera el empleado, pues no está siendo relacionada con el premio. Simplemente el intervalo fijo, el intervalo variable lo que hace es premiar de una manera azarosa, ¿sí? Y entonces, lógicamente, lo que hace bien el trabajador es mantener su trabajo porque no saben en qué momento lo van a premiar, no saben en qué momento lo van a felicitar, ¿sí? Entonces, vuelvo y digo, el intervalo fijo, el intervalo variable, digamos que se hacen refuerzos de una manera sorpresiva, premio de una manera sorpresiva. Lo que yo necesito es que él mantenga las conductas adecuadas, pero yo veré cuándo lo premio, yo veré cuándo lo estoy reportando. No sé si quedó más claro. Sí, sí, señor. Bueno, ya tengo la otra que es el intervalo fijo, que es la ancheta de Navidad que se le da a las empresas a final de año. ¿Intérvalo fijo? Sí, señor. El intervalo fijo son las anchetas que se le da. Pero es muy lejos, ¿no? Ese programa de intervalo fijo es supremamente lejos, o sea, tú lo estás reportando solamente una vez al año. Sí, sí, señor. Podría ser más bien un programa de intervalo fijo recibir, por ejemplo, un salario cada dos semanas. Un programa de intervalo variable sería, pues, premio sorpresa. Por eso el programa de intervalo fijo tiene que ser más cercano. Si tú lo colocas para reportar a un trabajador mucho más distante, pues, el trabajador, pues, durante todo ese tiempo no va a hacer absolutamente nada. Porque si tú estás hablando de que el intervalo fijo es las anchetas que dan a fin de año, pues, imagínate, es supremamente lejos. Tiene que ser mucho más cerca. El de refuerzo negativo, yo puse el jefe retirar los breaks por 15 días en la empresa porque los trabajadores se quejan de la comida. ¿Qué ejemplo estás dando? Señor. ¿Qué ejemplo estás dando? El de refuerzo negativo. Lo repites, por favor. El jefe retira los breaks por 15 días en la empresa porque los trabajadores se quejan de la comida. No, no puede ser por allí. Acuérdense de lo siguiente. El refuerzo positivo y el refuerzo negativo lo que intenta es aumentar la conducta. ¿Y qué tiene que ver la alimentación allí? Eso es lo que no comprendo, Lizeth. Pues yo lo vi de la manera de que ellos se quejan de la comida, o sea, no le están dando buen provecho y el jefe, pues, obviamente vio eso y les quita la comida por ciertos días para que ellos como que aprendan la lección y si no, pues, se les quitan. Pero, ¿por qué los están castigando a ellos si ellos no son los que preparan la comida? Los trabajadores están... Los castigan a ellos, profe, porque se están quejando de la comida. Es decir, están dando cada ocho días lo mismo. Entonces ellos están diciendo, ay, yo ya estoy cansado de esto, huevo con pan, estoy cansado de esto. Se están quejando de la comida. Claro, pero a ellos no lo tienen que castigar, tienen que castigar a los de la cocina, ¿no creen? O sea, porque, pues, igual, si estamos hablando de que la situación de la empresa es de que se tiene que generar, por decir algo, un clima laboral adecuado, ¿sí? Unas condiciones de bienestar adecuado y siempre están dando lo mismo que todo el mundo se quejaría, ¿no? Se quejaría, digamos, de esa alimentación. Entonces, yo pensaría que el ejemplo que estás planteando sería más ligado para las personas que preparan los alimentos. Entonces, ¿tú estás hablando de un refuerzo negativo o de un refuerzo positivo? Refuerzo negativo. Ok. Acuérdate que el refuerzo negativo lo que hace es retrasar cosas malas, ¿sí? Retrasar cosas malas. Entonces, pues, tras que la comida está mala, entonces, pues, pues, se las estás quitando. O sea, no tendría sentido. Bueno, manejar la comida es como algo, pues, no adecuado en ninguna organización. O sea, no se puede quitar la alimentación a las personas para cumplir cierto tipo de propósitos organizacionales. Digamos que eso sería demandable si el trabajador se queja de que no le están dando el alimento, que es un derecho. Entonces, pues, lógicamente, pues, el Ministerio del Trabajo va a ir hacia la visita y cómo así que usted no le está dando. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.